Desde la Concejalía de Urbanismo hemos autorizado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que pueda realizar las obras para reparar las cubiertas del ARCUA. Estas obras son muy necesarias, puesto que es cierto que el museo sufre filtraciones con cada nuevo episodio de lluvia que sucede en el municipio y la inversión prevista asciende a más de 330.000 euros y tiene un plazo de ejecución de un año. Como ven, seguimos agilizando los trámites administrativos tanto para que las empresas puedan llevar a cabo sus proyectos como para que los lugares emblemáticos de Cartagena, como el de este caso, se mantengan en muy buen estado. Gracias por ver el video.